La temporada siempre viene bien, ¿no? También sacar conclusiones positivas. Siempre, siempre que resulta positivo, la verdad que suben el ánimo, aunque sea en partidos como este, que tienen poca trascendencia, que tú has visto que los dos íbamos a probar mucha gente, pero bueno, siempre sale bien el acabar partido ganando y por lo menos que se haya estrenado ya la portería, que parecía que este año, los primeros dos partidos, si no hubiéramos marcado las y cosi del año pasado, no iba a acompañar todavía unos días. Son dos equipos totalmente diferentes, sobre todo el de la primera parte, y yo creo que también incluso te ha dejado casi más positivo, ¿no? Sí, hombre, los chavales de la primera parte, quitando a Dani y a Naya, el resto eran futbolistas del B y del Juvenil año pasado, y la verdad que la sensación que he tenido es buena. Yo quiero que este año vayan jugando, sobre todo ahora, que aprovechen, porque durante el año con una plantilla de 18, 19 futbolistas van a ser muchos los que intervengan, y yo me quedo con que han tenido ganas, que han sido futbolistas expertos, parecía que eran muchos más mayores, han tenido descaros, a Lesi, José, arriba, pues la verdad que lo he visto que han querido encarar, que han querido hacer las cosas que saben, bueno, me voy contento, la verdad que sí. Tienes una pregunta por los canteranos, bueno, ya me has respondido, te pregunto qué tal los dos partidos, David, qué impresión te llevas, ¿es pronto todavía? Es que realmente está muy, la verdad que está todo muy influenciado por el trabajo que estamos haciendo, entonces nosotros ayer hicimos, hoy era un día más de entrenamiento, pero en la que había un rival enfrente, pero el trabajo que se hizo ayer iba en función de que hoy el equipo pudiera jugar 45 minutos cada uno, porque las piernas se iban a anotar. Pero bueno, la verdad que la sensación que tengo es que la gente está haciendo lo que le pedimos, que eso ya es importante, que se está entendiendo la idea, que la gente cuando tiene que ir a la presión va de verdad, cuando tiene que ir al robo va de verdad, cuando tiene que intentar tener valor lo intenta, lo arriesga en algún momento, ahora físicamente no se está tan bien, y es más fácil que se pierda, han habido muchas pérdidas, porque no hay la precisión todavía del futbolista que se encuentra fino, pero la idea es que se está cogiendo y la gente lo acepta bien y además está con ello, entonces con eso me voy contento. Sábado, San Pedro, sigue la pretemporada. Sí, otro partido más, ahora mismo sobre todo esto, es seguir poniéndonos a tono físicamente y empezar a ir cogiendo la idea de lo que nosotros queremos. Se seguirán viendo muchísimos errores, como se han visto hoy, pero bueno, la idea que influencia todo esto, que es que el equipo tiene que presionar, que tiene que salir rápido, que tiene que intentar tener el balón, tiene que hacerse protagonista de los partidos, yo creo que la vamos cogiendo y se está viendo los partidos, incluso hoy con los chavales del Bepo hemos sido más protagonistas con balón que el rival. ¿Y el golpe de Mike es al final? ¿Reconción? No, sí, es un dolorcito y claro, en estos días no se arriesga nada, tenía un pinchacito así, un dolorcito pequeño y lo hemos preferido sacar. Perfecto. Gracias.